Cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando va aquel que he entregado Pero no pides un pie que no pide a tirar Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 qué buen corazón he quitado Cómo me duele, cómo duele el corazón Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 qué buen corazón he quitado Cómo duele, cómo duele el amor Ay, 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 cómo me duele el amor ¿Cómo duele el amor? ¿Cómo duele, cómo duele el amor? ¿Cómo duele el amor? ¿Cómo duele el amor? Cómo me duele el olvido, cómo duele el corazón. Cómo me duele estar rico, si te dejé un lado amor. Cómo me duele estar rico, si te dejé un lado amor. Cómo me duele estar rico, si te dejé un lado amor. Cómo me duele estar rico, si te dejé un lado amor. Cómo me duele estar rico, si te dejé un lado amor. Cómo me duele estar rico. Cómo me duele estar rico, si te dejé un lado amor. De Leandro López, corazón espiritual.